de Madre de Dios, si no es directamente o indirectamente, depende de la economía que genera la minería. Cuando 46.000 hectáreas se van inundando por el embalse del Inambari, del proyecto Inambari, ¿cuál es la diferencia de tener que enturbear estas aguas, no es cierto, en esas dimensiones? Es comparable con lo que se está haciendo ahorita en minería, informando de qué salida le da el Estado a esta gente que ha creado su propio trabajo. Les cortan el trabajo, ¿a dónde nos reubican cómo va a ser la solución a este tema?